Estas viendo este video es porque tu vida está llena de bendiciones. Qué mejor forma de agradecer al universo que donando un poco de tu tiempo. Mi nombre es Juan Sebastián García y junto con un grupo de personas estamos ayudando a la comunidad. Creando mantas para las personas necesitadas de la calle y tú puedes ser parte de esta hermosa misión. Este proyecto es de gran valor por las siguientes razones. Primero, porque las personas que están utilizando estas mantas van a poder acobijarse fácilmente. Segundo, porque vamos a ayudar al medio ambiente ya que estas mantas son creadas con bolsas de plástico. Y tercero, porque las personas que utilizan estas mantas van a poder transportarlas fácilmente ya que no se mojan como las cobijas convencionales. Así que tú puedes ser parte de esta misión de lograr construir 200 mantas para este diciembre. Así que, acompáñanos. Vas a estirar la bolsa y vas a doblarla en 4 o 5 partes iguales. Estíralo. Inmediatamente, corta los extremos. Eso no lo vamos a utilizar. Para empezar a hacer las tiras, utiliza tu dedo como guía. Debe ser más o menos de tu ancho. Ni muy grande ni muy pequeño. Bueno, empieza a cortar todas las tiras hasta que termines a lo largo de toda la bolsa. Inmediatamente terminas de cortar todas las tiras, vas a empezar a separarlas de acuerdo a sus colores. Una vez terminamos de cortar, vamos a estirar cada tira y unirlas por medio de nudos. Tira 1 y tira 2. Colocamos la tira 2 estirada dentro de la tira 1 formando una T. Sostenemos el extremo de la tira 1 y pasamos la tira 2 por debajo. Estiramos hasta que se forme un nudo. Es indispensable, a medida que vamos formando el nudo, las tiras queden parejas y completamente estiradas. No puede haber un lado más largo que el otro. A medida que vamos uniendo, podemos ir envolviendo en forma de bola. Hasta que sea más o menos del tamaño de una pelota de tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!